Buenas noches, gracias al trabajo del gobierno departamental y de Alcaldía de Girón, será posible construir una nueva biblioteca para el municipio. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander. El gobernador de Ibirto Veramado trabaja comprometido en los diferentes municipios del departamento, ejecutando obras que permiten el desarrollo regional. Son las 8 y 10 de la mañana y a esta hora se conoce la obra que se ejecutará en el municipio de Girón. Gracias al compromiso al mandatario departamental, es posible la generación de importantes obras, una de ellas la biblioteca nueva que tendrá el municipio de Girón. Un escenario de convivencia y aprendizaje para los niños, niñas y adolescentes. Esta es una de las obras que nos llena de satisfacción, de felicidad, porque aquí viven más de 12 mil personas. Y esta es una necesidad sentida para la convivencia. Con el propósito de incentivar hábitos de lectura y promover la cultura, el gobernador de Santander garantizó cerca de 2 mil millones de pesos en la construcción de la nueva biblioteca pública en el municipio de Girón, que beneficiará de manera directa a más de 11 mil habitantes del sector. Aquí estamos entregándole la segunda biblioteca pública, pero además con un terreno de cerca de 1.500 metros que vamos a intervenir, con más de 1.200 metros de construcción y 200 en urbanismo. Esto creo que es una obra de gran calado para la comunidad de Girón. Son las 9 y 25 de la mañana y a esta hora en el auditorio agosto estinosa de la gobernación de Santander se lleva a cabo el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, con el fin de analizar los avances en los diferentes municipios. Este Consejo Departamental tiene como fin analizar las necesidades y los planes de acción que se ejecutan en los diferentes municipios como Girón y Florida Blanca, lo que permite evaluar cómo se encuentran preparados los municipios ante una emergencia. Hemos dado un informe sobre cómo llevamos la campaña Santander menos vulnerable. Más de 6 mil personas han pasado por el simulador de sismos que tenemos en la gobernación de Santander, pasando por las expediciones, pasando por los diferentes municipios. Otro tema tratado fue la metodología para la formulación del Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual busca ser articulado con el Plan Nacional, lo que permite generar una acción más eficiente y coordinada con los organismos de socorro. Este es un proceso participativo que adhiere todas las instituciones, los sectores especialmente, para que desde ahí, desde las necesidades que se identifiquen, tanto en este proceso de caracterización como en las necesidades básicas que tienen los departamentos, puedan así planificarse acciones a corto, medio o largo plazo. El gobierno departamental ofrece una amnistía del 40% en el pago del impuesto vehicular. Este recaudo permite generar obras importantes en Santander. Son las 10.35 de la mañana y a esta hora la Secretaría de Hacienda Departamental ha sido importante llamada a las dudores del impuesto vehicular. Hasta el próximo 30 de octubre, los santandereanos que presenten deuda en el impuesto vehicular, de años inferiores al 2014, podrán obtener un importante descuento en el pago del impuesto. Nuestro interés es recaudar el impuesto, no cobrar ni intereses ni sanciones, esa no es nuestra estrategia de recaudos y que se eviten sanciones y embargos. La cartera del impuesto vehicular supera los 280 mil millones de pesos, lo cual afecta la generación de importantes obras en el departamento. Con el fin de hacer presencia institucional y facilitarle a los contribuyentes morosos el pago de los impuestos, este fin de semana, sábado y domingo, 21 y 22 de octubre, vamos a estar en Megamall, vamos a estar en Caracolí y en el Centro Comercial El Cacique, facilitándole a la gente el pago del impuesto vehicular. La repoblación es una propuesta del mandatario departamental con el fin de cumplir con una importante estrategia de la gobernanza del agua. Son las 11 y 35 de la mañana y a esta hora se conocen los convenios que se llevan a cabo con el fin de proteger las fuentes hídricas. Avanzan seis convenios de reforestación en Santander, donde hasta la fecha se han firmado actas de inicio para sembrar más de 309 mil árboles, que impactan a más de 279 hectáreas con una inversión de 2.900 millones de pesos. Para nosotros es muy importante que todos los procesos que estamos haciendo de reforestación se hagan con todo el cuidado y con toda la delicadeza para poder llegar a los precios donde realmente se requiere la reforestación. Esta reforestación inicialmente será en siete municipios del departamento ubicados en las provincias de Yariguíes, Guarantina y Vélez, avanzando así para llegar a todos los municipios haciendo la reforestación con especies nativas, las cuales tienen un crecimiento adecuado y fortalecen el espacio para mejorar las fuentes hídricas. Recordemos que nuestro programa de gobernanza del agua va dirigido a la conservación de esas fuentes hídricas y a los páramos y a los humedales del departamento para poder nosotros tener al final de esta vigencia, de este periodo constitucional, poder entregarle al departamento una mejor interconexión de los cuerpos de agua, una mejor conservación de esos recursos como el agua. Recuerden nuestra cita de lunes a viernes por el Canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Vamos adelante porque Santander nos fue.